La moda en Euskadi tiene un arraigo importante. Desde la Agencia Vasca de Turismo además apoyamos en la moda, Valenciaga, el centro de diseño de encartaciones, y la moda tiene además buenos embajadores en Euskadi, desde luego Valenciaga entre ellos, y tantos modistas y modistas que trabajan con una calidad estupenda, y ponen a Euskadi Vasca Country a nivel de Estado y a nivel internacional en buen lugar. Yo creo que hoy en día la moda está siendo uno de los tractores de la economía, claramente, y tenemos que seguir trabajando para que lo sea. Y además no solamente de la economía, de la moda también, de la economía del país, que los turistas se vienen aquí y que compren producto local de diseñadores vascos y diseñadoras vascas, y creo que es muy importante para nuestra economía, y va a seguir evolucionando mucho. Un privilegio, un honor, la verdad es que muy contentos de estar aquí, de estrenar Merina, nuestro espectáculo tan querido, y de hacer de la moda algo más transversal, cultura, arte, y por supuesto espectáculo. El carácter diferencial es lo que nos ayuda a todos a seguir creciendo y a seguir desarrollándonos, y por supuesto el País Vasco tiene mucho que decir. La 36 edición de Ghecho Moda, pues bueno, estamos contentos, estamos aquí en el backstage, como podéis ver, yo voy a sacar cinco novias con los comercios Ghecho Tarras, es importante también el mensaje al comercio local, y yo creo que es uno de los fuertes pilares de este Ghecho Moda, junto a las reivindicaciones de sostenibilidad y sobre todo el turismo, el hecho de estar en un lugar tan emblemático como aquí, en la Campa del Oro, pues también es un poco interesante de cara al turismo, y yo en definitiva creo que es un desfile que hay muchas cosas, hay desfiles internacionales, tenemos también diseñadores jóvenes, y luego pues también tenemos el comercio Ghecho Tarras, que es maravilloso.